Bien, bien, estoy tranquilo, fui al hospital a descartar cualquier cosa, no salió nada, así que tranquilo, tranquilo por el momento. ¿Habías ensayado de central o de medioambista de contención? No, 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 ahí estuve seis un rato, pero igual varía, bueno, mi posición no está muy fecha aún, así que vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos entrenamientos. ¿Hiciste pareja de dos centrales, de dos volantes seis, o jugaste solamente de Anglatú, tipo Balvin? Hicimos un trabajo ahí todos los muchachos, no hicimos el equipo titular en ese pleno, así que tranquilo. ¿Puedo llamar a Balvin? ¡Balvin, Balvin, Balvin! Un segundo, por favor. Ahí está Balvin, no te vayas, tape, ¿ah? ¿Cómo estás? Escúchame, no has arrancado la práctica hoy, ¿a qué pasó? No, nada, estaba haciendo regeneración. Ah, ok, pero ¿qué pasó contigo? Todos arrancaron y tú no. Deseo que estés bien y ojalá que me cuentes que estás... Sí, sí, todo bien, ya ahora en la tarde siempre, no. El hombre Balvin no es hombre de muchas palabras, ¿no es cierto? Contigo habla por lo menos porque a mí me habla poquito. Sí, bueno, también, tú preguntas demasiado que es otra cosa, ¿no? Te hice una pregunta y se hace cinco. Pero, escúchame, tengo que, tengo que, tengo que... Lo mío es sacar alguna información y poder conversar y poder ser un puente entre ustedes y lo que es la selección y la gente que mira con expectativa. Este, yo soy al frente de dos jugadores que posiblemente sean titulares contra Haití. Tú es central, tú es seis. Es lo que visualizo, no sé, ¿ustedes cómo la ven? Eso lo ha sido el profe, ¿no? Un montón de gente puede visualizar cuál es el equipo, cuál es... quiénes van a jugar, pero al final ha sido el profe. ¿Tú qué me dices? Nada, el profe todos los días está haciendo un equipo, así que, bueno, durante los trabajos él saca sus propicciones para definir el equipo para el día sábado. ¿Estás bien, tú? ¿Estás bien? O sea, ¿la idea fue precaución, dolor muscular o algo? Sí, un dolor muscular nada más, pero sí, pues precaución, pero ahora sí en la tarde entrenar. ¿Cómo está el equipo? Bien, bien, bien. Todos muy contentos, todos muy felices. Algunos que es su primera Copa América como yo, así que entusiasmados con lo que se viene. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Estamos trabajando la parte táctica justamente lo que requiere el profe para llegar a punto. En la prensa siempre especula y siempre está pendiente de que el equipo llegue bien y hacemos también la película de cómo se va a parar Perú. Yo te vi a ti jugar un partido amistoso el otro día a la derecha de Balvin, ¿correcto? A la derecha de Balvin. ¿Esa es la posición única en la que Garrega de Trabaja o hay alternativas? Eso dependerá de él, ya. Yo tengo cierta facilidad en acomodarme en cualquier parte del campo y a decidir a él dónde me utiliza mejor. Muy bien, ¿cómo ha sido lo de hoy? ¿Cómo te has sentido hoy día? ¿Jugaste también a la derecha con tensión o cómo fue? Bien, ahí un poquito trabajando al costado del 6 con bastante llegada al arco contrario. Tú venías, o sea, el 6 siempre ha sido Balvin, pero hoy día no pudo participar por un tema de reacondicionarse muscularmente. O sea, ha estado a la derecha de Tapia hoy día. Así ha sido el movimiento. Sí. Bueno, ¿qué tal ese binomio con Tapia? Bien, bien, ya nos estamos conociendo entre todos bastante mejor, así que ya más o menos nos acomodamos. ¿Cómo sientes hoy tu fútbol? Lo que tú le puedes aportar a Perú y básicamente, ¿qué sientes que le puedes aportar a la oncena de Garrega si Garrega te elige como edular? Bien, me siento bien, la verdad estoy en un buen momento futbolístico. Yo creo que puedo aportarme un poco de esfuerzo de trayectoria dentro del campo, de recorrido. Así que eso es básicamente lo que vengo ofreciendo en el club. ¡Gracias!